En el marco de la Copa Argentina de Estudiantes sacó ventaja en el primer chico. Le ganó 2 a 0 a Güemes de Santiago del Estero con un soberbio tiro libre de Víctor Beraldi que festejó el primer gol con la camiseta de Estudiantes y fue justamente el que abrió el marcador en este partido de ida en el marco de la fase eliminatoria de los equipos del torneo Federal B. Pero cuando el partido estaba trabado y parecía que Estudiantes no podía aumentar la ventaja llegó otra vez en la pelota parada a través del pie del coro Cabrera y el cabezazo impecable del Chapa García para poner el 2 a 0. Con ese cabezazo cruzado, Estudiantes saca una muy buena ventaja jugando como local teniendo en cuenta que no la han convertido y si hace un gol de visitante prácticamente estaría cerrando la serie. La revancha se va a disputar mañana en Santiago del Estero en la cancha del Gaucho.